Y le voy a decir algo, cuando Dios te hizo, Él te hizo bien porque Dios no hace chatarra. Él hace gente que soporta las atribuciones, que soporta las caídas y que cuando se llega a caer, sabe que es hombre mortal, no inmortal. Muchos en el mundo y en la iglesia, bueno en el mundo lo completo, pero en la iglesia no sé por qué, muchos están diciendo, a ellos que me van a llevar a la calavera y se lo llevan. O sea, me voy a decir, simplemente, ¿qué onda trae? No sé, tiene una carta que digo, me llevan a la calavera así. No puedes seguir siguiendo a los débiles, cobardes y fracasados porque simplemente será un correo más del corral. Y yo digo, que ya tenemos muchos correos. ¿A qué me refiero con esto? A que ya tenemos muchos perdedores y pocos ganadores. Miles de cobardes y pocos los valientes. Millones de personas que han soñado un sueño y jamás lo han llevado a la realidad, a la cobardía, por el temor, por el miedo, por el fracaso, por lo que sea, pero no han llegado a su destino. Y yo creo que aquí queremos llegar a donde Dios nos está llamando. No sé si te estoy explicando, te estoy hablando a la gente correcta, pero Dios nos está interesando en que usted no solamente por un parte, sino que haga algo o algún fuerte de lo que usted está haciendo para Dios. Todo lo que hace con la suerte, compañeros, muchas gracias. Cambiemos las estrategias. Las estrategias de un perdedor no funcionan ni bendicen a nadie. Vamos a establecer estrategias de gente exitosa, infradora, ganadora, vicariosa, y que no se rinde ni se dobla cuando las circunstancias están encima de él. Sino que está firme, perseverante, resistente, y no se doblega ante Satanás, ni ante el infierno, ni ante nadie. A lo que lo ven de ignorar, él está firme por dentro, porque su corazón y su espíritu es inmediatamente. El miedo nos ha firmado muchos éxitos, victorias y triunfos, porque les ha dicho, ustedes no serán triunfadores ni exitosos, ustedes serán fracasados, barreros en mis oyeis. Y no digo que ese trabajo sea malo, es un trabajo y punto. Pero si tiene la posibilidad de superarlo y llegar más allá de lo que en tu familia de excelencia ha llegado, superarle y diga, el miedo voy encima de ti, porque yo soy mejor que tú. ¡Es el nombre de poderos en el Jesucristo! ¡No se hace mentir! ¿Estás sintiendo eso? Porque si usted está sintiendo que usted ha llegado a la meta, no hay nadie que lo analice. Si usted siente, si usted está en violencia, si usted se da y goyó su cabida, no hay nadie que acabe con su casamiento. Sienta que usted muere, sienta que usted debe, sienta, sienta lo positivo y no lo que tú. Piense que no me voy a jugar a hacer, no me voy a jugar a peor, no me voy a jugar a peor, siéntame con lo positivo. Y sentiré que a mí nadie me derrumba, ni la duda, ni las amenazas de enfermedad, de muerte, ni las excusas, ni la crítica, ni el chisme, ni las caídas, ni el pecado. Yo siento que Dios está dentro de mí, y si cayera, me deja la meta. ¡Es el nombre de poderos en el Jesucristo! ¡Es el nombre de poderos en el Jesucristo! ¡Es el nombre de poderos en el Jesucristo!